¡Suscríbete al canal! 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 Un kilómetro, joder, un kilómetro que está arriba me puedo morir. Eso os pido prestado un coche a cualquiera que pase por aquí. Llevo cinco minutos y todavía no me he metido en ninguna mision. Lo que no sé es hasta dónde voy a ir. ¿Veis? Ahora me salen dos abajo, dos misiones abajo. No, es por aquí, por mirar. Me salen como dos misiones de estas secundarias, pero no sé si hay alguna de las de antes. Pero bueno, vamos a hacer esta y ya está. Vale, tío. Es que me pasa por mirar el mapa, me empieza a mirar el mapa. Mira los aviones arriba, qué guapos, tío. La verdad es que he oído eso, que van a sacar el GTA VI y no sé qué. Y si este es guapo, tío, no te quiero contar cómo será el siguiente. Lo que pasa es que la gente, o sea, Rockstar está ganando mogollón de dinero con este... Con el GTA V, pero mogollón. Entonces no sé si le merece la pena de momento sacar otro o lo que sé. Vale. Esto entiendo yo que es o por el otro lado o puedo entrar por aquí. No, será por el otro lado. Vale, no pasa nada. Ahora que vaya pintas que me traes, para no me dices que tan guapo. Vale, a ver... A ver, chico, ¿dónde se entra? Uy, te tiro el café, lo siento. ¿Esto es? Oye, ¿hola? ¿Qué coño pasa aquí? A ver, no será para abajo. No. No, coño. Pues igual para arriba. Clicar y ces... A ver. Vale, vamos a subir. A ver si es en la parte de arriba o lo que sea. Que hay un barba o algo, ¿no? Vale, por aquí. Vale, es que no sé dónde es, tío. Ah, mira, vale, vale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No es como bien como puede ser esperado, pero la noticia no es... No sé lo que estás hablando. Ah. No sé lo que estás hablando. No sé lo que estás hablando de ese trabajo de jubilación. Dave, en serio, estás imaginando cosas. ¿Qué? Lo hice. Me arraste. ¿Sabes lo que? Estás salvando mi vida. Porque te llamaste, madre. ¿Qué? Te llamaste. Trevor. Sobre todo con un zumba. Como estrella. Entonces, si tus problemas son mis problemas, entonces creo que eso significa que mis problemas son un tipo de tus problemas. No. No. O, ¿qué si perdí mi trabajo? Si alguien viene a mi oficina, empieza a leer mis documentos, ellos verán las cosas que yo hice. Yo sé mucho de cosas, yo puedo copiar un plato y obtener 5 años, pero tú... ¡F*** tú, tú desgraciado p***. Yo me hice tu carrera. Bueno. Y mejor vamos a salvarlo juntos, porque... Joder, es que sí que están haciendo cosas malas, ¿eh? Tengo la oficina de la oficina de la oficina de la corte. Necesitamos a ti para verificar el cuerpo. ¿Cómo la delito voy a entrar aquí? No. Has jugado muerto antes, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Uff! ¡Uff! ¡Hala! A tomar por saco. En vez de decirme, ya esté el muerto o algo. No, no. ¿En serio, tío? Me pasa a mí eso. Me pasa a mí eso. Y me da un infarto ahí mismo y me caigo redondo. Se te levanta un muerto. Vale, me he visto. A lo mejor esté en la tercera. Vale, yo estoy escondido aquí. Lo tengo que no quedar ese, ¿eh? Toma. Busca el cuerpo en el depósito. Vamos a ver. Este no es. Vale. Supongo que no se va a poner acá. Vale. Vale. Esto es más grande. He encontrado la etiqueta. Pero en una señora negra, gorda. Desde luego, no es tu hombre. ¡Ostras! ¡No, no, no! Esto no me lo esperaba yo. Vale, 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 tío. No me lo esperaba, no me lo esperaba, macho. Que me pareciera gente armada en un hospital. ¿Qué he hecho? ¿He salido, tío? ¿He salido de la misión? Es que tengo cambiadas las teclas del mando, macho. Tengo cambiadas. Vale, pues voy a volver al mismo sitio y volvemos. Porque si no... Bueno, ya estamos aquí. Vamos a empezar. Vale, venga. Este no es. Ese tampoco. Vale, parece que no tengo mis armas, ¿no? Vale, perfecto. Vale, es cuando llamo por teléfono. ¿Esto ves? Tendrás que subir. Buah, qué chaval. ¿Qué serio, tío? Vale, dame. Vale, ahora estoy más preparado que antes. Porque antes me habéis pillado. Vamos. Bien. Venga, sal. Asoma, 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 asoma. Asoma, ahí. Ahí, asoma, asoma. Eh, ¿qué haces? Locuelo. No. Vale. Mierda. No. ¿Qué haces, tío? Vale. Una metralladora. ¿Qué haces, tío? Vale. Es que estoy en la oficina del FB, colega. Claro, claro. Vale. Vale. Toma en toda la cabeza. Vale, tengo que ir por aquí. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Me cago en tu lechero. Vale. Vale. Otro aquí. Vale. Esto. Tengo que ir por las escaleras. Vale, vale. O sea, por aquí. No, por... Es que eres... Estas son estas. Vale. Subir. Tengo que subir, ha dicho. Vale. Eh, tengo más armas. Oh, eso no se ve yo. Vale. ¿Y ahora? Eh. Eh. No. No. No puedo subir más. Vale. Tengo que ir ahora por otro sitio, ¿no? Vale. Perfecto. Por aquí. Buah, estoy... Jodido, eh. Toma. Vale. Vamos a ir despacito. Haciéndolo bien, eh. Como se tiene que hacer. Ah, me ha matado. La madre que lo parió. Es difícil, eh. Tengo que ir... Vale. Voy a intentar. Vale, bueno. Por lo menos me paran aquí. Ah, no. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Venga, vamos para arriba. Vale. Vale, la cabeza. Cojo arma. Vale, cojo arma. Vale, vamos a coger la ametralladora, que es de la que más me fío. Pero que, ostras. Sobre un tigre, estás pegando tantas hostias. Eh. Vale. Oye, 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 me está disparando. ¿Quién me está disparando? Es de arriba, es de arriba, es de arriba. Aquí. Vale, de arriba no hay nadie. Perfecto. ¿Qué haces tú, tío? ¿Qué haces tú, tío? Uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Vale, vamos a ver. Que me centre. Que me centre el efecto. Vale, ¿puedo ir por aquí? Sí. Toma. Vale. Vale, eso es. Vale, ahora tengo que ir por esta de aquí, ¿no? Vale, a ver, a ver, por aquí. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale, entiendo yo, entiendo yo que es aquí, pero en la parte de arriba puede ser. Vale. Vale. A ver, no sé qué coño es esto de aquí. Vale. No hay parte de arriba aquí. Vale, a ver, por aquí, nada. Joder, me está marcando ahí. Me marca aquí mismo. Ah, vale, joder. Vale, vale, vale. Qué gracia, yo no le había dado a tres. Me han herido, ¿eh? Hostia, si me han herido. Me han dejado el brazo hecho un puñetero Cristo. Oh. Chicuelo. Vas a ser mío. Tres estrellas. En serio. Oh. Bueno, o sea, me tengo que ir, vamos, pero cagando vivas. Vale, me voy pues donde pueda, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es quitar las estrellas. Vale. Oído cocina. Vamos por aquí. Me alejo. Lo máximo que pueda. Y ya está. Luego ya volveré. Madre mía. No me voy a pillar ni el helicóptero. Vale, para este lado. Que no, aquí no hay policía. Vale. Vale, por aquí. Eso es. Por aquí no hay policía de momento. Vale, muy bien. Sigo con las tres estrellas. Vale, ahora por aquí a la derecha. Por aquí. Vale. Ostras, tío. ¿Cuándo se me quita? Creo que sí. Ahora. Sí, señor. ¿La estoy llamando a Franklin? Vale, me voy a arruinar con él. Perfecto. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Vale. Vale, ya no tengo que ir tan deprisa porque ya me he desechado de la policía, así que... ¡Uff! De las torres de perforación. Vale, perfecto. Venga, Dave. Dave, mire cómo lo bailo. ¿A cuánto estoy? A un kilómetro. Vale, no está. No está. No está. No está. Toma, 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 toma. Toma ya. ¿Qué por qué? Es que no puedo, tío. Si viniera en castellano... No sé si habrá parches en castellano. Creo que no. Vale, bueno. Y para empezar... Uy. Para empezar el otro día cambié... Guau, guau, chaval. Muy guapo, tío. Este tiene que ser... No sea espelmazo. No seas pelmazo. ¿Eh? Oh. 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 Esto lo guarda en mi garaje. El inferno. Me... Me comió como... Mira como... Mira... No, no puede ser. Mira como zumba. Hostia, chaval. Venga. Mira, 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 mira. Espera, vale. Mierda. Me voy tan emocionado con el coche y viendo el mapa que me... Vale. Vamos a ir bien, ¿vale? Ya aquí ya pusimos un coche guapo. Vamos a ir bien. Bueno, podemos atajar por aquí, yo creo, ¿eh? Yo creo que no pasará nada porque yo creo que... Es aquí arriba. Anda, mira que estáis. Y con el tiro en la espalda, ¿eh? Lo teniendo en mi cuando reticé. ¿T diffido? Ya, yo lo teniendo. Creo que lo teniendo. No, no me lo entiendo. Dios, Dios del Cristo, Franklin. Tengo tantas historias, nunca puedo mantenerlos infecutibles. Estoy lleno de... Sí, pero tu lleno de... Viste mi dinero con mucho papel. Una escena con tu, te hice más dinero que yo nunca lo hice. Sí, yo creo que soy un gran fome. Pero es otra cosa que no me encuentro. ¿Entonces, qué es el asiento, man? ¿Qué es el asiento con el barrio, hombre? Este coche... Bueno, es un hombre que bien, ... El otro chico se mató, así que tenía que ir a un programa informático de protección. Me ayudó, no revelé los secretos de sus, todo fue genial. Los problemas se empezaron, y recientemente, me quedé no retirado. Quiero decir, él aparece, empieza a llamar a favor, me dice que hacer cosas. Quiero decir, Franklin, estoy trabajando por los f***es. Oh, f***, tío. Oh, f***, tío, eso no es la peor parte. ¿Has hablado de Trevor? ¿Hm? Man, creo que sí. Pero si solo lo piensas, que no estoy completamente honesto. Él es... ...de la mierda, caminando en la tierra. Eso es lo que él es. Bueno, vamos a burlar a este m***o. Oh, sí, buena suerte con eso. Trevor y yo tenemos historia, una historia complicada. Y que se tiren cada niño. He hecho muchas cosas que no soy orgullosa. Sí, nunca he aclarado ser un ángel. Que coche más guapo, tío. Que coche más guapo, tío. Claro que sí, va a asustar a los amigos. Claro que sí, va a asustar a los amigos. Y ya. Y ya. Vale. A ver, para... Ahora que tengo ya... Misión superada. Muerte viviente. Expandir. ¿Cómo que expandir? Continuamos. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí. En la siguiente haremos otra misión con... Con Michael, yo creo. Con este hay cuatro, con este hay dos. Este soy yo. Vale. Pues haremos otra misión con Michael, ya que tenemos tantas. Y a ver qué más. Así que, espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el siguiente capítulo. Adiós. Adiós. Forzация con Michael montonero en March. Pfff. iş. Avenue地方 en March. Seguro. Choros no. No la operate anlamón. Por Tuesday. Sí. ¡Gracias!